Buenos días, ¿cómo están? Es sábado el 5 de junio. Acá andamos en un puesto de comida donde siempre vinimos a agarrar. Íbamos a ir a agarrar tacos dorados que se me hicieron tan buenos en una, como un puestecillo. Pero había un gentillero, no, y todavía habían como cinco señores ahí esperando y que todavía no le tomaban la orden y dijimos, no, vámonos. Que ahora vamos a ir a un bautizo. Nos invitaron a un bautizo, so. Tuvimos que ir a comprar el regalo y vinimos acá a comer. Y hasta ahorita ya de aquí nomás comemos y nos vamos a ir para la casa. No sé qué hora es, pero tengo que arreglarme, bañarme, ya saben todo el rollo. Anoche estuve a punto de quitarme estas uñas. ¿Vieron la ansia que me da cuando traigo uñas? Me da ansia en el tip of my dedos, en la quina, aquí, y me agarro así. Y no puedo parar, y no puedo parar. Y es una desesperación que hasta me duelen los dedos, quedan adoloridos de tanto estar así. Uy, me está dando ansia ahorita. Pero ayer casi me las quitaba, tenía una desesperación. Le dije, me voy a quitar estas uñas. Pero nomás duro un ratito y luego ya se me pasa la ansia, like. Y no se ven tan mal todavía, todavía se ven bien, but. Yo por eso ya casi no me pongo uñas, porque es la desesperación que me da cuando las traigo, pues. Ah, pero quería muñas. Pero no creo que me las vaya a rellenar. Yo pienso que ya me las voy a quitar como en una semana o si es que aguanto una semana, but. Ya nos ponimos bien, nos pusimos bien beija. Mira mi mom. Hola. No hace mucho que se hizo sus rayitos y le digo que me encantan. Me quedé pelonas y me corté mi pelo y miren qué chiquito me lo dejé. Sí, pero me gusta mucho cómo se le ven los rayitos. Anyways, les voy a enseñar mi outfit. Esta blusa apenas la agarré en la Ross, no hace mucho. Y este cinto me lo hallé en la segunda. Pero este es mi outfit. Tengo mis botas negras de siempre. Es que no se ve bien porque se rescubre por la ventana. Pero ya estamos ready. ¡Vámonos! So ya, ¿ya nos vamos? ¡Vámonos! Mis niños, aquí están. Mija, you need to take a sweater. It's going to be cold at night. Ajá, está frío. Ahorita está como en los 70s, pero el aire se siente fresco. Yo sé que va a estar frío en la noche. Dejen, voy a buscarle una chamarra a la negra. ¡Esa negra tiene tumbao! Ay, aquí en el cuarto de Ems está bien caliente. Pues ya, me puse mis aretas que me regaló el piquín. Me iba a poner unas arracadas bien grandotas, pero no les digo que la quebré. La quebré. La quebré el otro día. Cuando, cuando quise ponérmelas, estaba muy excited y la quebré. Ay, no le puedo quitar el cierre a este suéter de Sebastián. El suéter que le mandó, más que se lo mandó Dora. El Dora, if you're watching, todavía se pone Sebastián el suéter y los pantalones negros que le mandaste por Navidad. ¿Te acuerdas que estaban muy grandes? Ya le quedan al puro fregazo. Like, he's going to grow out of them soon. Pero ya, se lo voy a llevar esto. Ok, when have you turned off the TV? Let go. Ah, shit. Ah, shit. I look good. Yes. Yo te necesitaba, ay, quizá por soledad. Pero te fuiste y tanta, y tanta, y tanta, vete, a ver. Ay, para la verdad, con crete. Tu infidelidad. Dale, vaya. Ahora estoy tranquilo. Y yo ya no vuelvo contigo. Yo ya no vuelvo contigo. la gente, o de los gustos colorados, la gente, el sabor de los gustos rojos, si, que si, de los gustos rojos, un puñetazo de cajete, no y hasta el tercer lugar, que una chanclación aunque me digas así, te gracias, no mira lo que te vas a chivar al ratito y me estás oyendo, nalgas de anaconda, paquilar a mi, arriba las mujeres a mi todo les contaré, una acción este de blanco lo conoce tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces lo engañé y la primera, boca abajo, la segunda, boca arriba y la tercera, me volví a rojito y te cogeran tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces lo engañé después de esas tres veces, después de esas tres veces, con el maduro lo quiero hacer pero si, mira el checa, mira el maduro de Venezuela, mira este sí me mantiene, hijo, loco todo su montón de alante, porque lo puedes tirar con Pedro Rivera, casi aquí, si no Como siempre, agarrando todas las niñas. Véngase con sus rodeantes. Ustedes van a acabar de ver con el vestido delgado y el dolor. No hay dinero, chiquito. Amor, oiga, ¿y funciona? Pues hay que no probar. Hasta no ver, no creer. Fíjate, porque el comprimo sí funciona. Mira, déjese si oye el machista. Y si me agrapa que vean. A tu nombre y para ti. No, hasta aquí nada más, no lo voy a tocar. Es que me está mirando Néstor. Anda que le carga la verga el de la ciudad. Yo no sé si están pasando tiempos de la haber tenido. Así, ya está por siempre. O tu bello, que ya está conmigo. Te doy gracia por cada minuto de mi vivir. Ay, tú cuando mires para el cielo. Por cada estrella que aparece amarte, siempre te quiero. Ay, tú cuando mires para el cielo. Ay, tú como tú, el amor y el tiempo en vez no tienes. ¿Cómo decirle que te amo si me has pensado? ¿Cómo decirle que te amo si me has pensado? ¿Cómo decirle que te amo si me has pensado? ¿Cómo decirle que te amo si me has pensado? ¿Cómo decirle que te amo si me has pensado? ¿Cómo decirle que te amo si me has pensado? ¿Cómo decirle que te amo si me has pensado? ¿Cómo decirle que te amo si me has pensado? ¿Cómo decirle que te amo si me has pensado? Yo ahorita que estaba teniendo mi cama, le metí un putazo, no se crean, sorry, I know sorry, le metí un putazo a la mamá de la mamá de la mamá, ¿cómo chingos se llama la de esta? Al respaldo, porque te di la cama y cuando jaloneé la sábana para meterla por la esquina le decía, paz, y ya estaba quebrada de un lado, se miraba un crack. Eso se acabó de quebrar. Ya me puedo rascar, ya me puedo picar la nariz con esta uña, nunca les pasa que se les quebra una uña y con esa uña hacen todo, se rascan. Todos se sacan sus ojeritas, a mí sus ojeritas, sus alagañitas. Mijo, move, that is. Está haciendo el ruido de la máquina, Irene, porque sabe que la voy a prender y está haciendo el ruido. Quiero irme a limpiar en mi cuarto, mi make up table no, pero recogí lo demás. Voy a aspirar, ahora vamos a ir a la fiesta de mi sobrina. Y tengo que acabar el video de la ropa que me mandaron, nomás grabé cuando me probé las blusas, pero no grabé nada más. Ahora tengo que arreglarme. Ay, Dios mío, este niño iría donde se sienta. Como, ¿verdad? Disculpe, señor. A ver si no te mueves. A ver si no te mueves. No, no lo tiene ni a ver. Ya chingada, ya me voy. Y ya me maquillé. Nomás me puse un suete porque por los niños se está haciendo frío allá afuera. Le voy a poner un pantalón a Santiago. Pero, ay, me hice una quesadilla con un queso que le trajeron a mi papá de México y, oh my God, está bien buena. No he comido nada más que la mitad de este shake. Y apenas a mí que es a día. Vaya. Ya que regrese, ya me cambio y todo. Bueno, ya más bien ya que me voy a ir, pero... Todavía tengo que ir a comprar el regalo. Y me habló la mamá de la niña que cuido, que resultó que era un false alarm. Del COVID, que alguien estaba contagiado en su clase. Que ella no tuvo nada de contacto con ese estudiante que era de otra clase, no sé qué. No sé cómo se lo rolló. Pero ella la permitieron en la escuela por la última semana. Eso me preguntó que si la podía seguir recogiendo. Le dije que sí. Toma. Voy a tener que esperarme hasta que vengan por ella. Para poder ir a la tienda. Voy a seguir comiéndome mi quesadilla. Tiene sueño. Tiene sueño. No son las 3, ya me voy a ir a la tienda. Ojalá ahí se duerma en el camino. Está nadado porque quiere salir afuera. Pero está bien frío afuera. Y como prendieron los sprinklers en la mañana, está a los 2 y no quiero que salga afuera ahorita. Más que ya lo cambié. Y no creo que se vaya a ensuciar. Pero por eso llora. Porque quiere salir afuera. Y como vinieron a recoger a la niña, tenía la puerta abierta y se quería salir y lo metí. Y empezó con la lloradera y ya tiene ratillo llorando. Breathe. Breathe. Anyways, ya nos vamos. Wish me love. Ya la saludé ahora. La verdad ni me acuerdo si ya la saludé ahora, muchachas. Pero si no, hello. Cubly. ¿Qué pasó? Ya van a ser. Pero ay, ya es la una y media. No quiero hacer ruido porque el peque se durmió con una vela en la mano. Ay, ya medio se está moviendo. Le digo a este niño, yo sé que cuando va creciendo va a dormir menos, ¿verdad? Pero menos sería en vez de dos siestas, una. En vez de tres, dos. O nomás una en total. Ah, no. Él decide tomarse una y como 15 minutos. Pero it's okay. Me dejó hacer mi video. Por fin les grabé el haul del video. Esta es una de las blusas que me dieron en el haul. Y miren, me hice mi pollo con el queso en el air fryer. Estaba muy caliente, no me lo puedo comer, yo con esa hambre. Eso es lo que hice, me fui a hacer mi video primero. En lo que se me enfriaba, pero ya está bien frío. Anyways, me lo voy a comer con mis pork rinds. Pero ya, he querido grabar este video desde el viernes que me probé la ropa, me la probé. Dije, primero voy a grabar los clips donde me pruebo la ropa, ¿ah? Es lo más difícil. Porque tienes que estarte cambia y cambia y cambia. Y a veces el niño no deja y está llorando y me mira parada y llora. Entonces dije, voy a probarme la ropa primero. Ya después grabaré la parte donde hablo. Pasó un año y no grabé. No se crean. Pues apenas ayer me arreglé. Porque iba a ir a la fiesta. Me arreglé y dije, ok, voy a hacer ese video. Mi amigo no me dio chance. Es como que supo. Mi mamá tiene cosas que hacer. No la voy a dejar. Y siempre pasa así. Cuando no tengo nada que hacer, se duerme hasta dos, tres veces. Pero anyways, pues es mi bebé y no me quiere mi niño. Pero anyways, no pude ayer. Se me hizo muy tarde. Pues al último fui a comprarle el regalo. Tuve que ir a la fiesta. Eso ya no me dio chance de grabar el video. Ahora dije, ok, ahora me tengo que maquillar otra vez. Me da flojera maquillarme como entre semana. Más así si no voy a salir. Ahí no hay punto. Y nomás digo, ay. Pero pues me tuve que maquillar. Pasaré el video. Y nomás el plaparte donde hablo. So finally lo hice. Y yo hasta se me sentía estresada. Porque les digo, te dan un time frame. Onde te dicen, ok, te lo voy a mandar. Y cuando lo recibas, tienes tal día es para ponerlo. Si yo andaba estresada. Like, oh my God, lo tengo que subir. You know, and it's like. Pues, you know, uno tiene sus hijos. A veces no puede. Pero ellos, cuando te lo mandan. Damn, is that a big... Parece una pincha mosca gigante. Pero es de mentiras. Y hasta se yo me sentía bien estresada. Like, oh my God. Y luego Santiago que no se dormía. Y yo, duérmete, niño. Le cantaba el... Que rurru, duérmete ya. Y no, nada. Se quería dormir. Y saben, me empecé a arreglar. Dije, you know what, Efe, me voy a arreglar. Me empecé a arreglar. Y solito. Le di una vela. Porque a él le gusta jugar con cosas. Con tapadera. So, le di una vela ahí que tengo nueva. No me has asado una vez. Y este es para relaxing. Soothing. So, dije, toma, mijo. Juega con esta vela. A ver si te da sueño cuando la huela. Y estaba jugando con la vela. Y ya nada más oí. Eh, eh. Y dije, ah, creo que ya se va a dormir. Y sí. Se acostó y se puso a dormir solo. Anyways, muchachas. No quiero hablar tanto. Me voy a comer mi pechuga de bojo. Y en un ratito voy a ir por los niños. Y también tengo que ir a comprar leche para Santiago que no tiene. Y ayer, estando en la Walmart, se me olvidó. Y anoche cuando llegamos del par le dije a César, oh my God, se me olvidó comprar leche. Y hasta ahorita no he comprado. Sí tuvo suficiente para unos verones, pero ya se tomó el último y le queda un chorrinillo ahí nomás. O tengo que ir a comprar leche. Pero voy a ir ya que recoja a los niños. Ya saliendo nomás me botazo ya del 7-Eleven. Aunque las mendigos galones de leche cuestan como 5 dólares ahí. Y cuestan 2.50 en la tienda. Bueno, buenos días, muchachas. ¿Cómo están? Es miércoles. El 9 de junio. Hoy tenía una cita con el dentista y lo cancelé. Porque era muy temprano. Y no quería buscar a ver quién me cuidara Santiago sábado. Pero you know what? Reschedule. Solo me lo hicieron para el mes que entra en un sábado. Que es mejor porque si César no trabaja y pues cuidar con ellos. Estoy cociendo unos frijoles ahorita. Ya me voy a irlo en unos 7 minutos. Ahora salen temprano los niños, pero lo único que no me gusta es que siento como que no alcanzo a hacer nada. Porque casi cuando los dejo siento que ya tengo que ir por ellos. Ya nomás les quedan la escuela ahora. Mañana hay viernes y lunes. Y martes. El martes es el último día, el 15. Y salen como a las 10. 10.56. Isn't it? 10.56. ¿Por qué no a las 12? I mean, a las 12. ¿Por qué no a las 11? O a las 10.45? Like, why 10.56? I don't know. Y como ahora salen a las 11.55. I'm like, pues de una vez a las 12, you know? Dang, a las 11.55, ¿qué está haciendo aquí? Ok, muchachas, ya estoy cocinando. So. Compré una bolsa de tilapia el otro día. Y se me antojó empanado. Empanado, pero como no puedo comer muchos carbs, lo empanicé con mis chicharrones. Y se ve bueno. No quedan bien, bien tapados, pero está bien. Hice cuatro porque le voy a dar dos a César para que los pruebe. Miren, se le está cayendo. Oh, wow. It's okay. Ay, no, 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 no tiene que ver eso. Se le está cayendo el breading. Oh, it's okay. Este, a César nomás le iba a hacer regular. Sí le voy a hacer dos regular para lonche porque nomás tenía bien poquitita chicharrón. Y yo dije, ah, nomás me va a alcanzar para dos, pero no, me alcanzó para cuatro. So, le hice dos a él porque a veces cuando yo me hago algo, me hago algo, like de mis comidas, nomás se queda bien, le dice, ese se ve bueno y lo pruebe. Dice, ay, está bien bueno. So, dije, le voy a hacer a él también porque más seguro es que se le va a antojar el pescado en pan y sabe a tu sabe, chica. Pero, anyways, ahora mi problema es con qué lo acompaño. No tengo, like, con qué acompañarlo. Pero pienso porque me voy a cortar unas rebanadas de bell pepper. No sé si tengo aguacate, pero es lo único que puedo comer. Y las de él, estas otras, nomás las echen el huevo así en el huevo y las voy a enfrir así en el huevo. Ahí es plantarán. Y también voy a hacer dos para los niños. A ellos les gusta el pescado y más a Emily. Sebastián lo prueba y dice, ay, está bueno, pero no se lo acaba, no se lo come todo. Pero Emily sí hasta dice, can I get more? Emily todo lo que tenga que ver con el mar le gusta muchísimo. Y, este, los parientes de César, un tío y un primo han venido, llevan dos fines de semana que vienen. Y, este, y les andaba contando que a Emily le gustaban los mariscos y todo eso. Y, pues, como César es de Acapulco, dice, bueno, pues sacaron al lado de él. Y si a ella le gustan los muslos, todo eso le gusta a Emily. Para, estos ya casi están, nomás los voy a tapar. Los voy a tapar para que se acaben de cocinar porque ya ven, el chicharrón ya se ve frito. Pero tengo miedo que no esté cocido bien de adentro, se lo voy a tapar. Y, este, voy a hacer unos frijoles fritos. Hice frijoles de al lado ya, pero le voy a hacer unos frijoles refritos a César. Y a Santiago le encantan los frijoles fritos. Con queso fresco o queso panela, like, le echo adentro y se los mezclo. Y, oh my gosh, hasta yo le como de ahí porque se me hace bueno. But, yeah, eso es lo que voy a hacer. Iba a hacer arroz, pero el otro día le hice arroz a César y me lo dejó todo. Sonny, ¿pa' qué? No le voy a hacer arroz. Puro frijoles, tilapia, bell pepper. Él se come, siempre con todas sus comidas come broccoli. Y no es raro porque César come lo que él quiere y no engorda mucho. Pero cuando César vivía en México estaba súper, súper delgado, like, súper flaquito. So, ahorita se ve gordito a comparación de cómo estaba, pero a mí se me hace normal. Pero él sentía que andaba engordando mucho. So, empezó a comer mucho broccoli con su comida y bajó como 10 libras. So, y como que come menos tortillas por comer tanto broccoli. Y él le calientó, antes le calentaba 9 tortillas. Se podía comer 9 tortillas y ahora ya nomás se come 6. A veces nomás 5, like, le va bajando poco a poco porque, pues, se va llenando con el, con el broccoli. So, ayuda, muchachas, si quieren comer regular, like, empiecen a comer como broccoli o agreguen otra cosa y se van a llenar más pronto y van a ver la diferencia. Porque él bajó 10 libras y dice, no puedo creer que bajé 10 libras. Hasta su chor le quedaba flojo, like, se le caía. Y dije, wow, ahora tengo que cuidarme porque vas a parecer William Levy. Oh, wait, wait. Wait, espérense, espérense. Peek-a-poo. Ahora sí. Ay, Yuri, no te rime porque está bien, vea. Y él nomás que chongo traigo. Buenos días. Santiago está jugando con mi cámara otra vez. ¿Y qué creen? Ayer se me cayó mi cámara. Yo pensé que se había quedado. Y dije, oh my gosh. Pero dije, no te preocupes vos. Tienes warranty. O cómo se dice, insurance. O no sé cómo se llama, warranty. I don't know. Son las once y media. Se acabó de ir mi hermana y mi sobrina. So, como saben, mi sobrina va a tener su quinceañera en agosto, si Dios quiere. Y no hallaban quién hiciera el maquillaje. Yo, muchachas, yo soy bien nerviosa para hacer maquillaje de otra gente. Aunque ya se lo hice a una sobrina mía. ¿Es sobrina? Sí, una sobrina. Y a otras dos compañeritas que estaban ahí. O una. Ya ni me acuerdo. Y le salió bien. Pero yo siempre me pongo nerviosa. So le hice ese maquillaje y... Pienso que le quedó muy bien. So, le voy a hacer su maquillaje para el día de la quinceañera. Y qué especial va a ser. Porque como yo voy a hacer... Yo hice ese somos los padrinos de honor. Pues yo voy a hacer la que le va a hacer su maquillaje. So, I'm really proud. Pero, y ayer me mandó a mi hermana un video de su vestido. Porque le dije, necesito ver su vestido. Para ver qué color es. Para ver si tengo esos tonos de eyeshadow. Que le hice un smoky eye. Y le traté de hacer cut crease. Y le puse brillo. Oh my God, quedó tan bonita. Nomás que pues no la grabé. Va a ser un surprise para ese día. Pero le quedó tan bonito el maquillaje. Se lo hice simple. Porque en ella es bien vergüenzosa. Ella no usa maquillaje. No se pone mascara. Like es rara la vez que se maquille. Y nomás se maquilló como para un evento de cheerleading. So, ella dijo que no quería parecer payase. Porque a veces maquillan. Y dejan, como que las dejan muy maquilladas. So, le hice algo soft. Pero bonito. Like si se miraba bien. Su smoky eye. Con un tinto de azul poquitito. Tampoco le quería hacer algo súper azul. Like, traté de hacerle lo más sencillo que pude. Y lo bueno es que a mi hermana le gustó. Y a mi sobrina le gustó. Bueno, es lo que me dijo. Ella es de las que no quieren lastimar sus sentimientos. Pero estaba nomás sonríe y sonríe. So, Anaí, if you're watching this. I hope you liked it. I really do. But anyways. So. Después de hacerle el maquillaje. Nos fuimos al baño. Para verse ella en el espejo. No. Me miré junto a ella y le dije. Oh my god. Anaí me veo bien viejita. Comparación de ti. Tú tan bonita. Pues ella tiene su piel tan bonita. Bien clarita. Smooth. So, fue bien fácil de hacerle su maquillaje. But. Nomás que tengo que hallarle otras pestañas. Porque sus ojos de ella. Las pestañas que le puse estaban muy largas. Y yo no las quise cortar. Nomás se las puse así. Pero le calaban de aquí. So, voy a tener que buscarle otras pestañas que estén como más cortitas. De aquí. No de lo largo de aquí. Para que le queden mejor. Pero ya cuando me mandó mi hermano el video ayer. Y la miré con su vestido. Entonces me salieron las lágrimas. Oh my god. Porque es mi niña. Ella desde chiquita pues fue muy apegada conmigo. Y este. She's such a good girl. Es una niña tan buena. Seriecita. So, cuando me mandó la foto. Me quise aguantar el video. Y no me pude aguantar. Y se me salieron las lágrimas. Y yo limpiándome las lágrimas. Dije. Imagínense el día de la quinceañera. Tengo que ponerme waterproof mascara. Because I know I'm going to cry. But anyways. Lo bueno es que ya limpié la casa. En cuanto me levanté. En lo que los niños se cambiaban. Yo me puse a limpiar. Sabía que iban a venir temprano. Dije. Voy a acabar de limpiar. Antes de que vengan. Por si se me hace tarde. Ya no tengo que preocuparme por eso. Y mi café. Pues todavía me lo estoy tomando. Y me trajeron unos egg bites. De Starbucks. Que estaban buenos. Me supieron a queso de México. Like el queso ese que traen de México. Eso me supo. Like they were good. But anyways. El pequete ha dormido. Ahorita se andaba rascando su brazo. Y se sangró otra vez. And I was like what? Solo tuve que lavar con jabón. Y ya le eché su crema. So a ver si ya. Pero ya manchó la silla de sangre otra vez. Y apenas de lave esa silla. Bebé. Ay. 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 ¿Quién es? ¿Quién es ese bebé? Ay. Canta, Aira. Ah. Eh. E. E. Ah. Oh. U. U. Uh. Eso me jugó. A. O. U. 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 Ay. Me ruto. A. O. U. 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 ¡Qué hermoso! ¡El niño! ¡Ay! ¡La ansiedad! ¡Sí! 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 ¡Sí!